Oración de sanación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, buen Dios, por tu perdón siempre oportuno. Porque siempre nos perdonas porque nos quieres mucho. Aumenta en nosotros ese amor. Señor, ese amor por nuestros semejantes, para que les comprendamos y perdonemos por las ocasiones en que nos han lastimado, en que nos han ofendido. Ayúdanos, Señor, a desterrar de nuestro corazón los resentimientos y los deseos de venganza. Ayúdanos a perdonarlo todo y a perdonar a todos. Que sepamos reconciliarnos y dejar ir aquello que nos atormenta, que ya no tiene solución, dejarlo en el pasado. Señor, dame la sabiduría y la determinación de dejar el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia y el presente a tu amor. Hazme instrumento de tu paz. En un momento de silencio y con mucha fe, nos presentamos ante el Dios vivo y verdadero que está siempre atento a escucharnos. Nos presentamos con todo lo que somos y con lo que tenemos. y suplicamos tenga piedad de nuestras enfermedades físicas, mentales y espirituales. Nos conceda la curación y el consuelo. En silencio, hacemos una oración de ofrecimiento a Dios. Padre Santo, tú que sabes lo que necesitamos antes que te lo pidamos. Míranos con misericordia. En atención a las llagas, a los dolores de la pasión de tu divino Hijo, ten piedad de nosotros y socórrenos. Jesús, Hijo del Dios vivo, compadécete de nosotros porque si tú nos miras con misericordia, tú puedes curarnos. El fuego del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación y que habita en nosotros puede curarnos y sanarnos. Dios quiere sanarnos porque quiere vernos felices. Por eso le abrimos en este momento la puerta de par en par al Espíritu Santo para que sea nuestro huésped, para que pase por todas las etapas de nuestra vida, para que pase por todas las situaciones de conflicto que estamos viviendo, de enfermedad, de preocupación, de pobreza económica, de desesperanza, de dolor, de angustia y de depresión. Ven, Espíritu Santo, con tu luz a iluminar nuestras tinieblas, a sanar nuestras enfermedades y dolencias, a confortarnos en la lucha espiritual. Mira, Señor, que nos aprietan por todos lados. Mira, Señor, nuestras limitaciones y nuestros sufrimientos. mira que nuestros ojos se deshacen en lágrimas por las desgracias que estamos pasando, por las dolencias que sufrimos en nuestro cuerpo, por las enfermedades que venimos arrastrando por mucho tiempo y que hemos gastado más de lo que tenemos en solucionar esos problemas de salud. Espíritu Santo, amor del Padre del Hijo, Espíritu que haces fructificar la vida en tierra estéril, mira nuestra tierra desierta, mira nuestros huesos secos y mándanos la la lovizna de tu gracia para que nuestra vida sea fecunda, para que brote de nuevo la ilusión y la esperanza. Para que el amor se haga presente como una fuerza arrodilladora que nos lleve adelante en el camino de la vida. Ven Espíritu Santo a sanar las enfermedades que tú conoces que tenemos. Ven Espíritu Santo, cura nuestros pies, nuestras coyunturas, nuestros brazos. Cura nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestros riñones, nuestros riñones. Cúranos nuestra sangre contaminada. Cúranos del cáncer, del corazón, de la circulación, de la vista, de los tumores malignos, de los pulmones. Cúranos Espíritu Santo, fuerza de Dios, hazte presente, impon tu presencia y libéranos del mal. Libéranos de toda atadura del maligno, de toda superstición, de toda brujería, de todo hechizo, de toda maldad. Limpia nuestra casa, limpia nuestro cuerpo, nuestra mente. Y danos una fe robusta en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios por quien se vive. Ven Espíritu Santo, hazte presente, consuélanos en la desgracia, endereza nuestras rodillas vacilantes y enséñanos a caminar de la mano con Jesús, tu Hijo. Jesús, tu Hijo, Padre Santo, que murió en la cruz, por los méritos de su pasión, danos la salvación, míranos con misericordia. Virgen Santísima, Madre del Dios por quien se vive, acúnanos en tus brazos, llévanos de la mano a Jesús y protégenos porque somos tus hijos. Atiéndenos como a niños pequeños que acuden a su madre. Y recuerda, Madre Santísima, que jamás se ha escuchado decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado. Por eso, protégenos, Madre nuestra. Padre, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Ahora permanecemos en silencio y dejamos al Espíritu Santo completar la obra de curación que haya suscitado en nosotros. Dejamos que Dios llene toda nuestra vida con su amor. Para que esta oración llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado y juntos hagamos la próxima oración. Gracias.